El relevista de los Yankees de Nueva York, Anthony Michoavich, pasó el mayor susto de su vida. Y es que al enfrentarse a un bateador de los piratas de pitbull, He-Wan-Bay recibió tremenda línea a 100 millas por hora en la cabeza. Se vio en el video que el lanzador se revolteaba de mucho dolor. Cosas que pasan en la MLB y es un deporte que, así como tiene muchas emociones, También tiene momentos escalofriantes. Mi pregunta es, ¿cuándo la MLB va a accederle, ponerle, no sé, hacer un tipo de casco, no sé, Algo de que pueda proteger a los lanzadores, ya que muchos lanzadores han perdido varios partidos Y de que cada día más vemos que eso puede afectar mucha presión, mucho miedo a algunos lanzadores. Dejalo en la caja de los comentarios, ¿qué piensas acerca de eso? De que, ¿qué pudiera hacer la MLB con ayudar a muchos lanzadores a mejorar estos tipos de sucesos? Ya que se está viendo mucho, mucho, ya más a menudo ahora en los juegos, en los partidos de béisbol en la MLB.